por consiguiente voy a enseñar es lo que tienen las unidades didácticas que si ustedes se fijan bien miren que la estructura es la misma solo que en este caso pues solamente hay unas que están visibles ya que en este caso el docente lo que ha hecho es poner una configuración de fechas de las tareas y cuando ya llegue la fecha indicada para realizar dicha tarea pues éstas se van a ver visibles por el momento van a ver las que están simplemente activas por el docente como les mencioné ahora miren las tareas que son de tipo tarea que tienen este símbolo cuando entran miren que sigue habiendo la misma rúbrica para que por favor la miren bien analicen y miren que aquí aquí se aparece el botón de agregar entrega que es por el botón por el cual ustedes van a hacer dichos entregables y otras cosas pues ya de acuerdo a las indicaciones que les da el docente ahora continuando con estas tareas que están en la sección de tareas interactivas de aprendizaje vamos a encontrar una tarea que es muy importante que son los cuestionarios lo reconocen por este símbolo que se ve acá la solución del cuestionario es muy sencilla cuando ingresamos al cuestionario ustedes van a ver lo siguiente primero que todo el propósito y las orientaciones siempre bien se de las orientaciones ahora miren por favor esta información que es vital aquí dice que el intento permitido es uno lo que quiere decir cuando ustedes comienzan a hacer el cuestionario tienen solamente ese intento y no pueden dejar que este cuestionario se cierre deben de procurar que la conexión que tengan sea buena y que tengan con él y que ustedes no tengan ninguna distracción y por favor no interrumpirlo lo que quiero decirle también es que si ustedes interrumpen el cuestionario porque lo quieren resolver luego no es posible una vez que se cierre el cuestionario ya el cuestionario queda cerrado entonces para que tengan cuidado con eso otro aspecto importante las fechas por favor las fechas son muy buenas tenerlas en cuenta porque así como ustedes se dan cuenta de que el cuestionario está activo o no el ejemplo que tenemos acá es que el cuestionario está abierto el 16 de febrero y que está hasta el 20 de marzo para poner un ejemplo y que tienen un límite de 45 minutos la información se da allí les pido que se fijan mucho en la fecha porque es muy posible que puedan ver algún cuestionario en algún curso que diga una fecha posterior hoy que es 16 de febrero el cuestionario está activo pero si el cuestionario está para una fecha posterior este botón de intente resolver el cuestionario no os va a aparecer simplemente les va a decir que el cuestionario no está disponible por ahora para que entonces lo tengan muy presente al momento de hacerla la solución del mismo como les cuento al hacer clic en intente resolver el cuestionario ahora aquí les va a aparecer este aviso que les da esta indicación que les acabo de mencionar les pregunta que si estamos seguros si estamos seguros le vamos a comenzar intento aquí se van a empezar a ver las preguntas de todo el cuestionario simplemente ustedes hacen clic en la pregunta que ustedes consideran que es correcta le dan aquí en siguiente página para continuar con la siguiente pregunta o simplemente hace clic en estos números que también los lleva a la pregunta siguiente en cada página pueden encontrar de una pregunta o ya dos o tres dependiendo de la configuración del mismo cuestionario la cuestión es cuando ya hayan resuelto las preguntas pues le dan siguiente página hasta que ustedes terminen así tal como lo estoy haciendo yo en este momento haciendo un ejemplo de cómo seleccionamos y cómo podemos seguir si de pronto ustedes consideran que la página en la pregunta 2 que está en la página 2 ustedes consideran que esa respuesta no fue la correcta ustedes pueden regresar a la pregunta haciendo clic en ella o si quieren pasar a la página anterior lo pueden hacer de acá y corregir si quiere quitar la elección simplemente la quitan pero simplemente con seleccionar en una o en el otro miren que ya la elección pasa de una a otra cuando ya hayan terminado el cuestionario ustedes van a ver este botón que dice terminar intento entonces cuando terminan el intento les va a aparecer esto miren por ejemplo que aquí tengo respuestas guardadas lo que quiere decir que fueron respuestas que seleccioné pero miren que aquí hay preguntas que aún están sin responder por lo tanto yo si posiblemente me salte una pregunta o también falle en una puedo volver al intento y realizar nuevamente la corrección o el punto que me faltó así de fácil es resolver el cuestionario ahora cuando ya estemos seguros de que el cuestionario terminó le damos terminar intento importante también que se fijen en esto miren que aquí está el temporizador para que ustedes por favor lo miren y sepan cuánto tiempo les queda entonces ya cuando termino el intento vuelvo a ver que todo está bien y ya cuando le doy aquí enviar todo y terminar es ahí cuando ya en la prueba se envía después de hacer esto ya no hay forma de volver a hacer el intento o de realizar correcciones por lo tanto tienen que estar muy seguros de que todo lo que hicieron está correcto y que todo está respondido de manera completa vamos a darle enviar todo y terminar aquí otra vez dicen lo mismo que cuando usted haga el envío no podrá cambiar su respuesta de este intento de resolver el cuestionario en este caso vamos a hacer que si lo resolvimos todo vamos a darle enviar todo y terminar y aquí me van a decir a mí cuáles fueron las respuestas que yo hice ¿cierto? miren que aquí está marcado ahora ya cuando bajo le digo que finalice la revisión finalizo y automáticamente él me va a decir que está finalizado que fue enviado en la fecha que efectivamente hicimos el cuestionario me va a decir cuál fue mi calificación ¿puedo volver a revisar nuevamente? sí, pero no puedo volver a realizar más intentos tal como me lo dice acá en este caso podemos volver al curso y podemos volver a la parte inicial esto con los cuestionarios otra cosa importante que deben de tener en cuenta es que cuando una tarea vamos a ver esta tarea por ejemplo esta tarea ya está resuelta miren por ejemplo que también las tareas tienen el aviso que dice la fecha de entrega para que por favor ustedes la miren y sepan hasta cuándo tienen que realizar esta entrega eso también se verifica en la agenda de avance de aprendizaje un detalle muy importante es que ustedes muchas veces pueden ver una de estas tareas activa tal como se ve acá o visible pero puede ser que cuando ustedes entren a ella esta información que les estoy señalando no aparezca solamente aparezca esto de acá lo de la fecha y la rúbrica o también sin rúbrica el motivo por el que pasa esto es que como los docentes hacen configuración de las tareas en cuanto a fechas de inicio y de fin cuando una tarea tiene una fecha posterior a la fecha actual esta tarea oculta la información y solamente se hará visible hasta el día en que ustedes vayan a ver esa tarea o se tenga que hacer la entrega de esa tarea para que entonces no se preocupen si llega a pasar ese tipo de cosas que la tarea no tiene ningún daño sino que es porque el docente hizo la configuración ahora voy a mostrarles otro tipo de tareas que se van a encontrar en muchos cursos que son los REDA que son recursos educativos digitales abiertos estas tareas de REDA son tareas que van a complementar el proceso formativo como les dije anteriormente tenemos unas AEAE que son las de Compuntando Mi Saber que estas son básicamente los contenidos que le van a dar a usted introducción al módulo o a la unidad este que dice reconociendo lo aprendido unidad X o Y es la última AEAE o actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación que los va a ustedes a guiar en la elaboración de las tareas finales o entregas finales que son digamos en este caso el Reconociendo lo Aprendido que sería como el parcial y esta tarea Mi Portafolio Unidad 1 y las que vean así ya con nombres diferentes a estos dos ya son las que son de contenido entonces las AEAE ustedes las pueden llevar para verlas vamos a ingresar por aquí esta unidad didáctica por ejemplo y van a ver que aquí está el contenido temático el contenido temático y por ende también van a encontrar enlaces o links que los van a llevar también a recursos que los van a poner a ustedes al tanto de la temática para ampliarlos son recursos que ustedes van a poder leer y eso los Reda que son las tareas que les estaba explicando hace un momento también hacen parte de ese contenido y son tareas que ustedes van a poder desarrollar y que son muy interactivas y que van a tener varios ejercicios y materiales con los cuales ustedes van a poder realizar digamos una ampliación temática recuerden que en cada unidad didáctica puede haber esta sección de reuniones sincrónicas las cuales las cuales ya vimos y sabemos cómo se puede navegar en ellas otro aspecto importante que tienen que tener en cuenta es esta barra de acá vamos a desplazarla y van a encontrar aquí al docente tiene su docente cuál es la formación y descripción si académica y profesional del docente para que ustedes conozcan de por sí quién es la persona que los está formando en esta ocasión y aquí vamos a ver el correo electrónico del docente por si de pronto van a tienen que hacer alguna comunicación importante aclarar el medio de comunicación oficial es por la plataforma por los foros como se nos acabó de enseñar que básicamente son estos foros de orientación del tutor preguntas y respuestas pero también está esta parte de mensajería instantánea en donde ustedes pueden buscar al docente y hacerle escritura de algún mensaje si se quieren comunicar con él recuerden la comunicación oficial es por la plataforma el correo electrónico ya se usaría en casos ya especiales en caso pues de que digamos la plataforma tenga algún inconveniente o ustedes no puedan digamos hacer esa comunicación o tengan algo más urgente que tratar con su profesor para finalizar esta capacitación vamos a empezar a hablar sobre un tema importante que se llama el centro de soporte el centro de soporte es aquel sitio en el cual ustedes como estudiantes pueden acercarse a nosotros los que trabajamos en la unidad de educación digital para resolver todas sus solicitudes o inquietudes de acuerdo a lo que pase en plataforma entonces como vamos a ingresar a ella si ustedes se fijan van a ver en una sección que se llama mesa de ayuda en todos los cursos esta sección de mesa de ayuda es importante porque ustedes ahí donde pueden hacer ese acceso al centro de soporte simplemente haciendo clic en la imagen vamos a ingresar a este enlace este enlace es el que nos lleva al centro de soporte en el cual vamos a abrir los tickets como les he mencionado para que ustedes puedan hacer solicitudes si tienen alguna falla alguna inquietud algo que podamos resolver para ustedes de acuerdo a lo que se plantea en la plataforma o que esté relacionado directamente con la plataforma si tienen temas académicos como el correo electrónico institucional o algo con el CKU este no es el medio este es solamente para tratar temas relacionados con la plataforma para que lo tengamos muy claro para la creación de un ticket es muy sencillo el procedimiento es simplemente hacer un clic aquí en abrir un nuevo ticket cuando hacemos clic allí miren que nos lleva a esta parte donde se dice abrir un nuevo ticket donde nos pedirán unos datos importantes primero que todo cuál es nuestro perfil de usuario en este caso nosotros como estudiantes vamos a hacer clic allí el nombre completo podemos poner nuestro nombre el correo electrónico ya ustedes pueden poner su correo electrónico institucional ahora vamos a seleccionar el tipo de documento que tengamos ya sea cédula tarjeta de identidad o cédula de extranjería en este caso vamos a poner una cédula el número de documento de identidad obligatorio también vamos a poner un número cualquiera el número telefónico si lo desean poner es opcional esto es en caso de que si ustedes nos quieren dar su número y nosotros requerimos comunicarnos con ustedes para ya tener un contacto directo para digamos dependiendo del caso dar una solución más personalizada lo pueden poner y aquí la parte importante que se llama temas de ayuda si vamos a desplegar la lista de temas de ayuda ustedes van a ver una serie de opciones entonces para la plataforma en la que estamos en este momento que es la de arroba medellín vamos a seleccionar requiero ayuda con la plataforma de pregrado en arroba medellín si de pronto alguno de ustedes tiene cursos como por ejemplo los de inglés que se dan en el otro en el otro campus en el de pascual bravo ustedes tienen dos opciones poner este de pregrado o si es directamente con inglés requiero ayuda con la plataforma de idiomas pero en este caso vamos a hacer solamente este de aquí que es arroba medellín que es donde estamos estudiando hacemos clic allí aquí nos van a pedir el asunto el asunto es el título que le vamos a dar al caso por ejemplo uno muy común no puedo perdón no puedo acceder al campus o también puede ser mi contraseña no funciona o también hay casos específicos como hay un enlace roto en el curso de tal profesor etcétera etcétera ahora aquí en la descripción es muy importante y es algo que solicitamos encarecidamente por favor pongan aquí en la descripción el tema muy detallado la descripción detallada con todo lo que ustedes nos puedan brindar que el mensaje sea lo menos ambiguo posible porque eso nos da a nosotros cabida a que tengamos mucha más claridad de qué es lo que vamos a resolver y cómo podemos darles un mejor servicio vamos a poner algo como ejemplo no puedo acceder otra vez no puedo acceder al campus como un ejemplo y ahora si dependiendo del error ustedes también nos pueden adjuntar pantallazos del error como tal pueden adjuntarlo en esta opción que se llama elegirlos simplemente haciendo clic allí vamos a buscar en la ubicación en nuestra computadora donde tenemos el archivo lo seleccionamos vamos a hacerlo en un momento vamos a hacerlo en este caso por ejemplo con una imagen cualquiera puede ser esta miren que aquí aparece la imagen adjunta ya está subida y le decimos crear ticket cuando hacemos esta parte de crear ticket a ustedes les va a llegar un correo electrónico con un número de ticket ese número es el que va a identificar su solicitud y es el que nos va a permitir a nosotros identificarlo dentro de nuestro centro de soporte para brindarles el servicio que ustedes requieran bueno muchachos y muchachas les agradezco su atención hasta aquí llegamos con el tutorial espero que haya sido de su agrado y de mucha ayuda para ustedes hasta la próxima ¡Gracias!